Morera Morera, ¿qué andas haciendo por ese río? Por ese río Señor, ando navegando Ando buscando mi pajarillo La seña yo puedo darte Puedo llévate, vente conmigo Y arriba de un aguacate Morera, linda, tendrás tu río Música Volaron los gavilanes Allá muy lejos Por la cascada Andaban los animales Tras de unas joyas Que les gustaba Música Ella me robó el cariño Que fue una tarde Que fue un domingo Música Música Morena, ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Música Música Música